Buenos días. Buenos días. De parte de mi hermano. Ah. ¿Ya le has dicho lo de la foto? Bueno, yo en realidad quería que fuera una sorpresa, pero mi madre se lo contó. Anoche me acribilló preguntas por teléfono y no tuve más remedio que confesar. Me alegro de que le haya hecho ilusión. Pero que va a chulear delante de sus compañeros. Vamos, como si se la hubieran dedicado los mismísimos astronautas. ¿Un café? Con la leche temprana. Ayer no te vi por aquí. ¿Has estado muy ocupado? Bastante. ¿Tanto como para no tomarte un cafelito? Por lo que entiendo, tú también has estado ocupada y no solo con el negocio. Habla más claro que no te entiendo, Arturo. La verdad. No me gusta el juego que te traes. ¿Juego? ¿Qué juego? Sí, Charu, sí. Tontear con unos y con otros es jugar. ¿Qué te parece si salimos a cenar esta noche, Ernesto? ¿Salir a cenar tú y yo? Bueno, si Javier quiere acompañarnos. No, no, no. Mejor ir solos. Plan romántico. Podríamos ir al jockey. Hace mucho tiempo que nos vamos. Lo siento, pero esta noche no puede ser. Lo siento, pero esta noche no puede ser. Tengo muchísimo follón en la revista y acabaremos tarde. Claro, pues en otra ocasión. Pero te prometo que en cuanto pueda, te llevo a cenar al choque. Perdone que le moleste. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted dirá? El otro día, cuando estábamos en la tertulia, usted leyó un poema que se titulaba Para M. Y creo que sé a quién iba dirigida. Matilde es mi mejor amiga y yo... ¿Y quiere protegerla de un desalmado como yo? No, no piense eso. Yo lo que quiero saber es si el poema está dedicado a ella. A ver, un momento de atención, por favor. El cuarto número no tiene pulso. Si lo sacamos así, nos estrellamos. Necesitamos un buen bombazo. A ver, ideas, ideas. He leído que Formentera se está convirtiendo en un paraíso para desertores de Vietnam. Se está llenando de bitniks. Muy bien, Llanos. Lo que pasa es que eso nos llevaría a un proceso de investigación para el que no tenemos tiempo. Pero apúntalo para el siguiente número. Muy bien. Tommy. ¿Para mí? Sí, para usted. Le agradezco mucho que hablara ayer con María. Muchas gracias, mujer, pero no tendría que haberse molestado. Yo no sé qué le digo, pero de ayer a hoy menudo cambio. Nada, necesitaba un poco de comprensión, nada más. O sea, mi comprensión por mis hijos me sobra, vamos. Los conozco y los entiendo mejor que nadie. Por supuesto, no he querido decir eso. Lo que sí fallé, y eso sí se lo reconozco, es en dar con la clave para poder ayudarla. Bueno, pues es normal. Ustedes tienen una mentalidad distinta a la de María y a veces por mucho que se esfuercen no llegan a entenderla. Me va a sorprender a la conclusión que he llegado. Cuenta, cuenta. Quiero intentar reconducir mi matrimonio. Voy a hacer un esfuerzo. ¿Reconducir? ¿Qué quieres hacer con reconducir? Ernesto y yo han pasado demasiadas cosas. Hace muchos años que estamos así, ya instalada en el dolor y en el reproche. Quiero tener una relación más serena con él. Una relación más serena. Me suena como pareja que está en el ocaso de la vida. Y tú eres muy joven.